Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. Aló, hermano, con Augusto y Joaquín Rey. Aló. Aló, Augusto. Eh, Joaquín, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿has visto lo de Julio Guzmán? Que le han empezado una investigación preliminar por el caso de Odebrecht. Sí, sí, sí. Lo vi ayer y la verdad es que el caso me deja muchas más dudas que certezas. Sí, sí. O sea, lo que, a ver, de lo que entiendo, la acusación se basa en una cosa muy simple. Es una denuncia de un ciudadano X que escuchó en la radio a un excongresista en Puerto Morales. No, lo leyó. Lo leyó en el diario Exitosa. Lo leyó en Exitosa. Así es. Y esa es toda su evidencia. Que leyó en un diario que un congresista dijo que Guzmán había recibido plata. No, no solamente, ni siquiera es que dijo. Sino el ex congresista Humberto Morales en el 2019 declaró exitosa exhortando a los fiscales a investigar un supuesto aporte de Odebrecht a la campaña de Guzmán en el 2016. Ya, la pregunta es, ¿y de dónde salió esa idea de Morales? Salió de un tuit de Barba Caballero con un meme. De Barba Caballero. Además, con la supuesta imagen de un correo en donde en portugués se decía como 400 mil dólares para Julio Guzmán. Y luego Philip Batters lo compartió en su programa en Willax. Y claro, luego uno se pregunta, bueno, eso puede ser serio, entonces ¿dónde está el correo? Y el correo no existe. O sea, o en todo caso, de lo que sabemos hasta hoy, no existe en la fiscalía, no existe una declaración eficaz, no existe un servidor en donde existe este correo. O sea, en general, pareciste que no existe el mensaje. Es que a mí me parece realmente impresionante que finalmente la fiscalía en este caso termina actuando como un difusor de fake news, ¿no? De noticias falsas o en todo caso no confirmadas. Porque el efecto práctico de esta investigación, más allá de las implicancias legales que tenga para Guzmán, es que en los titulares la gente lee un Julio Guzmán investigado por caso Odebrecht, ¿no? Entonces, finalmente genera un daño. No, es que es terrible. Si uno, no sé si has leído la resolución, yo la leí ayer apenas salió. Y claro, la impresión que me queda, si estás más o menos informado, inmediatamente busqué noticias. Y en realidad, la investigación iniciada contra Guzmán tiene su origen en un meme divulgado por un troll y en la declaración de un ex congresista comentando ese meme. Claro. Eso es, básicamente. Es una herramienta de seriedad. Mira, yo hace mucho que aprendí a no poner las manos al fuego por nadie, menos cuando se trata de políticos. Pero pasar por agua tibia, este asunto en particular, implica aceptar riesgos enormes para cualquiera. No puede ser que el estándar para iniciar una investigación preliminar por lavado de activas sea tan ligero, ¿no? Y más aún cuando no es una cosa inocua, porque cuando te investigan ya generan un daño reputacional. Y en el caso de Guzmán, además, que es una persona pública con aspiraciones políticas, o sea, los efectos políticos de una decisión así también son muy grandes. Entonces no se puede tomar tan ligeramente. Y judiciales también para los otros casos del equipo especial Lava Jato. Porque claro, uno dirá, oye, pero si hay una declaración contra Guzmán, ¿por qué no se tiene que investigar? Si lo hubiese claro que sí, el asunto es que en este caso concreto estamos hablando del comentario de un tuitero. A diferencia de todos los otros casos en donde había declaraciones eficaces, había pruebas, correos, testigos y bueno, hay toda una historia detrás. Mi preocupación es que además una acción como esta resta seriedad al trabajo del equipo Lava Jato. En otros casos que donde hay mucho más sustento y donde realmente hay sustento, ¿cierto? Donde hay sustento real, ¿no? Entonces eso quita seriedad al equipo y finalmente, o sea, yo no es que tenga ningún interés en defender a Guzmán, ¿no? No, pero es un caso emblemático en ese sentido. Es un caso que todo el mundo identifica. A cualquiera le puede pasar. Entonces el día que a ti, a mí, a cualquiera o un candidato en este momento sea atacado por un tuitero o por un... Alguien que tenga un programa en la tele y lanza una afirmación que el taso está sustentado en nada, termina siendo investigado, pagando abogados, limpiando tu imagen y si estás compitiendo por un puesto en el gobierno en una elección, pues evidentemente tienes que ahora remar contra la corriente con esa denuncia que pues sus rivales van a utilizar. El riesgo aquí es la judicialización de la política. Que hace rato empezó, ¿no? Y yo también creo que hay un riesgo en el hecho de que fiscales o jueces tengan un perfil tan alto. Es decir, concretamente hablando de José Domingo Pérez, que está a cargo de este caso, ¿no? El hecho de que él sea considerado incluso un héroe público me parece que introduce un nivel de riesgo, ¿no? Porque ya se vuelve una personalidad cuya imagen hay que cuidar, entonces puede de alguna manera volver la justicia en un poco como plebiscitaria o muy para la tribuna. Es un poco lo que está pasando, ciertamente. Y sobre todo en un país como el nuestro, en donde el hecho de que ya se abra una investigación ya es básicamente culpable. Esto es un precedente muy grave para todo el mundo político. Porque al final los enemigos van a poder presentar denuncias como existen. O existen los abogados funcionales a estos objetivos. Presentan denuncias sobre cualquier tema hasta que una pues se cole por ahí, termina siendo investigado. Y luego otros sirven como caja de resonancia para que todos se enteren que estás investigado por algo que en realidad tal vez no tiene nada que ver con eso. No sé cuál será el caso de Guzmán, pero de la resolución que se ha hecho pública y de lo que se sabe, la verdad es que es un caso muy malagoso. Y lo más probable es que los jueces desestimen el caso, pero ya está el titular, ya está la imagen. Ocho meses de investigación es en pleno momento que están definiendo elecciones, que se están encaminando, es dejarlo fuera de carrera. Y esto se lo ha podido hacer, por ejemplo, a Alfredo Barnechea, que también compitió el año 2016. Se lo han podido hacer a Acuña, que también lo sacaron de carrera, pero que estuvo en carrera en 2016. Se lo han podido hacer a Verón, a cualquier persona, es lo que quiero decir. Y eso es lo particularmente sensible y por eso me parece que es importante señalar esa debilidad en un caso como este, que se puede luego repetir en otros más. Y creo que es importante como alzar la voz porque mucha gente interpreta erróneamente que si tú criticas esta decisión es porque estás favoreciendo a Guzmán o porque te simpatizas con él. Y la verdad es que no, no es mi caso, por cierto. No, y el mío tampoco, no? Pero creo que finalmente es tener en cuenta que le puede pasar a cualquiera, porque así como hoy fue Guzmán, mañana sale alguien a decir que hay que investigar a tal persona, un ciudadano X, o lee en Twitter y luego viene José Domingo Pérez a decir que hay que investigarlo. Así es. Y el problema es que los fiscales, no sé si es el caso del equipo especial Abajato, los fiscales en general muchas veces tienen miedo a no dar trámite a las denuncias e iniciar unas investigaciones preliminares porque luego tienen miedo que se les denuncie por no haber actuado. Entonces prefieren abrir nomás, encauzar a la gente y luego cumplir con la investigación preliminar. Entonces ahí yo creo que el criterio no puede ser tan tan el estándar, no puede ser tan débil, no puede ser tan bajo. Tiene que ser un poco más alto, sobre todo cuando se trata de delitos tan graves como los que se están investigando, que es lavado activo. Oye, y hablando de falta de seriedad, qué te parece el tratamiento que está habiendo en los medios de el tema de el dióxido de cloro como una posible cura para el COVID? El CDS. El dióxido de cloro es una suerte de lejía gourmet, es lejía cara básicamente. Eso es. Eso es. Y tú ni yo somos científicos, sin embargo, creo que ya hemos hablado de esto y nos hemos dado la chamba, yo me he dado la chamba de leer a la gente que sabe estos temas. A los científicos, ¿no? A los científicos, ¿no? A los que hay que escuchar en este momento. Y no hay ninguna evidencia de que el CDS ayude en el tratamiento contra el virus. Lo que sí hay evidencia es que es muy peligroso por otras razones, ¿no? O sea, puede generar perjuicios a la salud. Claro, y hacer lejía diluida. Existen múltiples riesgos asociados a su consumo. De hecho, leía una noticia de un chico de 5 años en Argentina que murió por tomar lejía. En varios países, en Estados Unidos, ha habido mucho eso también, ¿no? Justo leí a uno reciente que salió ayer, pero sí, de acuerdo. Y antes ya han habido campañas similares para el uso de esta lejía gourmet CDS, el dióxido de cloro, para combatir el cáncer, el autismo o el Parkinson. Y detrás siempre están los mismos charlatanes que quieren hacer algo de plata. O sea, yo entiendo, no me sorprende que hayan loquitos charlatanes que tengan agente personal, pero lo que sí me parece pésimo es que incluso los medios, si piensas que uno consideraría seria, ¿no? Les dan cabida, ¿no? Y uno ve reportajes o titulares que plantean dióxido de cloro, la cura milagrosa o un peligro para la salud. Claro, ni debería plantearse de esa manera. Todo plantear esa pregunta ya es irresponsable, porque de alguna manera estás deslizando la posibilidad de que la teoría de conspiración sea cierta, ¿no? Así es. Y eso es pésimo, ¿no? O sea, creo que es un tema de ética periodística. Totalmente de acuerdo. Y me da la impresión que sucede lo mismo con la vacuna. Sobre la información, recientemente Vladimir Putin, el presidente ruso, anunció que se venía la vacuna, ¿no? Pero claro, la verdad es que luego comienzas a leer los distintos medios internacionales y te das cuenta que en verdad es una vacuna que se ha venido desarrollando al margen de la comunidad internacional, que ha venido compartiendo información de manera sistemática, que no ha pasado ni las pruebas básicas que las vacunas deben atravesar. Y que en realidad es más una declaración política, ¿no? En esta nueva suerte de guerra fría en el marco del COVID. Total, es una competencia con Estados Unidos, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que toda la información que salga de Rusia hay que tomarla con pinzas, porque sabemos pues la injerencia que tiene el régimen de Putin en la prensa, en las comunicaciones. Entonces, en realidad hay muy poca transparencia. Y sobre todo del momento histórico que él atraviesa en términos de recolocar a Rusia en el liderazgo internacional que ya no tiene desde hace ciertas décadas, ¿no? Y este es un momento de rivalidad evidente entre China, entre Estados Unidos, Rusia entre los palos y también en la comunidad europea, o bueno, Inglaterra en especial, ¿no? Es muy responsable y es también efectivo para su proyección de imagen personal. O sea, las redes han estado llenas de imágenes de Putin montando un oso con la vacuna, ¿no? Como viniendo al rescate. Tengo que admitir que compartí ese meme, me ha dado responsable, era muy bueno, era muy gracioso. Pero hay mucha gente que realmente lee esta noticia y dice, ah, Putin es el hombre, a él no lo para nadie, ¿cómo avanza, no? La pregunta es, ¿por qué los medios de comunicación que tienen gente especializada, que digamos además es su trabajo, no reportan esas noticias de manera mucho más crítica? Se divulga la información como si fuesen notas de prensa de manera acrítica. Y eso es bastante grave porque genera expectativas tan absurdas como que el gobernador de Arequipa haya terminado enviando una carta a Putin pidiéndole que la regale o le venda la vacuna. Sí, sí, en realidad la responsabilidad ahí es no solamente dar cuenta del hecho de que Rusia anuncia nueva vacuna, sino decir, oye, esta noticia es de dudosa confirmación, cuando menos, ¿no? Porque si no, pues terminas dándole más argumentos a lo que se refiere. A mí me gusta mucho una frase que se utiliza mucho sobre los medios de comunicación y los periodistas, es que si alguien le dice a un periodista que está lloviendo y otro que no está lloviendo, el trabajo del periodista no es reportar los dos comentarios, o sea, si no salir a la calle y ver si ya está lloviendo o no. Sí, totalmente, totalmente. Ese trabajo es vital en estos tiempos de tantas noticias falsas. Oye, y hablando de noticias falsas, creo que no hay nadie que encarne mejor el problema de noticias falsas que Donald Trump. Y esta semana la política de Estados Unidos está muy interesante porque se está realizando la convención del Partido Demócrata, en la que finalmente, de manera formal, ya nominan a Joe Biden para la elección de noviembre. ¿Has podido ver algo? Sí, he visto partes. Son sesiones bien largas, ¿no? Y además ahora que son en Zoom pierden ese carácter más vibrante que tienen en vivo e indirecto, porque son un espectáculo, son un show. La verdad es que... La política de Estados Unidos es el mundo del espectáculo, ¿no? Para los que vemos política, a mí la convención del Partido Demócrata me parece... No sé, es como la política lleva al show máximo, ¿no? Totalmente. Son rocksters. O sea, la verdad que es aburrida en comparación de otros años por eso, pero también hay que reconocer que han tenido la responsabilidad de hacerla por Zoom, ¿no? Porque en el partido... En contraste a Trump. Sí, o sea, Trump más bien hasta ahora sigue presionando para que la convención republicana sea presencial. Finalmente van a ser un mix, ¿no? Pero, pucha, es una tremenda irresponsabilidad. Y él ha hecho muchos eventos de campaña con gente, o sea, aún en estas circunstancias. Por supuesto. Y ahora lo interesante me parece es que está amenazando con quedarse en el mandato, porque, claro, siembra la idea de que hay una suerte de estrategia maléfica para ganar la elección con Trump. Sí. Sobre lo que no hay ninguna prueba, ¿no? Solamente es un dicho de él. Él dice que básicamente el voto por correo, que es una cosa que se usa mucho en Estados Unidos, que el propio Trump ha usado en el pasado, no garantiza que sea una elección transparente, ¿no? Y claro, por el COVID mucha gente va a votar por correo. Pero no solamente eso, ¿no? No, además es importante decirlo. No hay ningún especialista que diga que hay el riesgo que Trump anuncia que existiría. Pero más grave que eso es que hoy día ha dicho, hoy martes, ha dicho un par de cosas realmente impensables en el pasado en Estados Unidos. Lo primero que consideraría lanzarse un tercer periodo, y su argumento es alucinante, tiene reminiscencias de Fujimori, porque dice que su primera elección no es válida porque lo espiaron en la campaña, que además no está aprobada. Es como una interpretación auténtica. Es una interpretación auténtica. Y además, además de eso, dice que la única manera en la que él podría perder esta elección es si la elección es fraudulenta. Con fraude. Claro, está sembrando la idea de que su derrota se debería solamente a fraude, por lo tanto cuestionaría la elección. Algo que, ojo, Joaquín viene haciendo desde hace tiempo. De hecho, la semana pasada lo hizo de manera directa, hace dos semanas, disculpa, al intentar cambiar la fecha de la elección presidencial. Sí, él está de alguna manera. Viene sembrando esta idea todo el tiempo. Y entre las cosas que ha dicho, no sé si lo escuchaste, me pareció interesante porque fue como una peruanización de la campaña, que si es que él no era electo, Estados Unidos se iba a convertir en Venezuela. En Venezuela. Fue como una reminiscencia peruana, ¿no? Es muy de campaña local. Claro, pero uno ve a Joe Biden y a Kamala Harris, que va a ser su vicepresidenta, y uno dice, pero digamos, con ellos, claramente Estados Unidos no va a ser Venezuela. No, y además está claro que en Estados Unidos las opciones, digamos, más radicales, entre comillas, del Partido Demócrata, o sea, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, han sido rechazados en las primarias, o sea, ni siquiera es un riesgo dentro del Partido Demócrata. Lamentablemente, porque creo que tanto Warren como Sanders hubieran sido excelentes candidatos, sobre todo Elizabeth Warren, a mí me encantaba. Sí, bueno, ese es el centro delante, pero aún hay que apoyar a Biden, ¿no? Porque realmente Estados Unidos no se puede dar el lujo de tener eso. Sí, pero Joe Biden es un centrista. Joe Biden es del establishment político, ¿no? O sea, ha sido vicepresidente, ha estado vinculado a la política de Washington durante décadas, y tiene varias postulaciones, intentos de postulaciones a la presidencia también en las espaldas, ¿no? Bueno, pero va a tener a Kamala Harris como vicepresidenta, que sí es una figura... Liberal, ¿no? Liberal en el sentido gringo, ¿no? Sí, más progre, más joven, es una mujer afroamericana, indoamericana, que inyecta diversidad, inyecta juventud, entonces... Incluso hay quienes dicen que, como Biden tiene 77 años, no sabemos si llegar a... Será un presidente de transición. Podría ser, ¿no? Realmente los presidentes de Estados Unidos tratan de ir a la reelección, pero ir a la reelección con 81, 82 años está complicado, ¿no? Entonces dicen que podría ella ser la candidata. De todo esto yo te diría que de esta semana a mí me llama la atención la amenaza esta de Trump de quedarse en el poder, algo que en realidad en Estados Unidos es inimaginable, ¿no? O era inimaginable solamente que Trump ha hecho que lo imposible se vuelva casi inevitable, ¿no? Hoy hay tantos escándalos todos los días que lo que hace 10 años hubiese sido un asunto que hubiese copado los medios por 6 meses, hoy es cosetolo. Bueno, va a ser muy interesante ver, seguir la convención, para los que nos gusta la política de Estados Unidos. Oye, Augusto, te dejo, me tengo que ir. Ya, nada, como siempre, bueno conversar, estamos en contacto y nada, veamos qué pasa en los siguientes días con la pandemia aquí en Perú, que no baja. Cuídate. Dale, acá, abrazo. Aló, hermano, con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.